A seguir gozando con los continentales de Perú Goza con el octavo Oye, olvídame y tenga la vuelta Hace dos años y un día que vivo sin ella Hace dos años y un día que no la he vuelto a ver Hasta que un día aprendí a vivir sin su amor Pero al ir olvidando la noche volvió Y es que vienes a buscar Y es tarde Porque ahora soy yo el que quiere estar sin ti Con eso vete, olvida mi nombre Mi cara, mi casa y pega la vuelta Vete, olvida mis ojos, mis manos, mis labios Que no te desea Vete, olvida que existo Que me conociste si no te sorprendas Olvida tú todo que tú para eso tienes experiencia Vete y olvídame La última noche que pasé contigo Quisiera olvidarla pero no he podido La última noche que pasé contigo Tengo que olvidarla por mi bien La última noche que pasé contigo Quisiera olvidarla pero no he podido La última noche que pasé contigo Tengo que olvidarla por mi bien ¿Por qué te fuiste, negra mía? Llora pan No sé mi negrita linda ¿Qué es lo que tengo en el corazón? Que ya no tomo ni duermo Vivo pensando solo en tu amor Hay muchos que me aconsejan Que te abandones, que me haces mal Y yo no sé lo que pasa Que cada día te quiero más Si todos dicen lo mismo Que tú me estás embrujando Que conmigo estás acabando Que ya yo no sirvo pa' nada Que ya no soy mi sombra Que me ven y no me conocen Que mi mal no tiene remedio Que ya yo me perdí ¡Óyeme! Llegaron mis tormentos Siempre paso mi vida por las calles Caminando se olvidan los recuerdos Porque existen heridas incurables En mi alma de hombre con tormento Esta vida que llevo es tormentosa No puedo estar un momento tranquilo Cuando quiero librarme de una cosa De repente me busca el enemigo A veces quiero matarme Para acabar con mi tormento Quiero buscar un alivio Para que calme mi tormento A veces quiero matarme Para acabar con mi tormento Pero recuerdo a mi madre Seguro estará sufriendo A veces quiero matarme Para acabar con mi tormento Ay, son puras calamidades Las que yo vivo sufriendo A veces quiero matarme Para acabar con mi tormento Anda ¡Óyeme! Sigue sufriendo con este tormento Ya verás Como tú Algún día llorando Me pedirás perdón Y verás Como yo Aunque te siga amando Te gritaré Te gritaré que no Sigue así burlándote de mí Que ya pagarás este dolor Con más dolor Cuando llegue ese día Al verte de rodillas Me burlaré de ti Será la revancha de mi amor Así como tú haces el sufrir Y vas a sufrir Y aunque te veas llorando Y aunque te veas llorando Te gritaré que no Oye Y llegué al río Manu Para el oriente Así En el río Manu Fue que te encontré En el río Manu Mamita Yo me enamoré Y en el río Manu De aguas cristalinas Tu imagen divina Me vayó de amor Y en el río Manu Nació un gran amor Nació un gran dolor Porque la abandoné Ay, pobrecita Ay, Dios Perdóname Quiero Volver a ti Sí, yo Culpable fui De esta Separación Ay, Dios Destino cruel Ay, Dios De esta mujer No llevo Para mi casa Una mujer Para que una tana Porque Me hace pensar De que estoy loco No, luego mal lo colo Anoche Te vi Había otro Que te besaba Contaste su moto Te brindó chicle También galleta Prendió Su motoneta Y te marchaste Con el mono Te di el overro Y la chaqueta Ay, Dios Pobrecito Por eso Tú eres Curuguno Cono Los Curugutú Curulata Y cuyera A mí Por eso Tú eres Curuguno Cono No Curugutú Curulata Y cuyera A mí Para que una tana Para que una tana Y con el mono De la moto Eran bebés Que tenía Y te ponía En serenata Ay Óyeme Malagradecida No sean malagradecida Con quien Con quien te quiere Con quien te quiere Bastante Conmigo Tú has conseguido Cama Con Bui Chocolate Aquí en la casa Tú tienes Tu cociner Sin sueldo El que te lava La ropa El que te tiende La cama El que te dice Mamita Al servir Del desayuno Y te doy Bien yapadito Te doy Tres platos En uno Malagradecida Sin vergüenza Malagradecida Malagradecida Sin vergüenza Malagradecida Me tratas a la patada De la tira De muy macha Para ti no valgo nada Me andas poniendo los cachos Cuando te da la es muy macha Hubiera yo preferido Quedarme a vestir Yo santo Y no a desvestir borracha Malagradecida Sin vergüenza Malagradecida Malagradecida Sin vergüenza Malagradecida Así Y ahora te traigo mi yuca Con mi nabo Sin rabo Cabalgando voy por la montaña Buscando a mi dulce amada Que se he quedado solita Cuidando mi cabañita Como te gusta Ay como te gusta Que rico mi yuca Que rico mi nabo Que rico lo traigo mi yuca y mi nabo Que rico mi yuca Que rico mi nabo Oye Brasiliano Te llama tu compadre hoyo Porque a ti te gusta la cerveza sin gas Sin gastarla Brasiliano Brasiliano en la cantina Chupa y chupa y chupa Chupa y pide como un conde Chupa y pide como un conde Chupa y pide como un conde Cuando hay que pagar la cuenta El muy vivo se me esconde Lastima de él Por no pagarme la cuenta Solo y encerrado Ahora él se encuentra preso Lastima de él Por no pagarme la cuenta Solo y encerrado Ahora él se encuentra preso Así Y ahora viene Mi monóculo Lo que rompió Pancho La niña madre tiene un monóculo Y dice Pancho que se lo prestó La niña madre tiene un monóculo Y dice Pancho que se lo prestó Con tan mala suerte que se le rompió Y ahora amarillo en el monóculo Con tan mala suerte que se lo rompió Y ahora amarillo en el monóculo Ay mi monóculo Todo el pueblo sabe lo que pasó Por eso Mari no quiere salir Ya todo el pueblo sabe lo que pasó Por eso Mari no quiere salir Para toda triste porque le rompió Ese negro malo es un monóculo Para toda triste porque le rompió Ese negro malo es un monóculo Ay mi monóculo Ay mi monóculo Ay mi monóculo Ay mi monóculo Y ahora a gozar con mis cumbiones Amarraditos tu corazón y el mío Recorderán el camino del amor Hoy un besito y también con un suspiro Florecerá muy bonito nuestro amor Amarraditos 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 viviremos el amor Amarraditos 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 en un solo corazón Amarraditos 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 amarradito 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 am La feria de Cali es fiesta tradicional La gente la goza, es cosa sensacional La linda es caleña, la cosa viene al compás Son lindas mujeres, son cosas sensacionales Siempre tienes que buscar una feria que te guste Porque Cali es valle, lo demás es loma Porque Cali es valle, lo demás es loma Oye, porque Cali es valle, lo demás es loma Porque Cali es valle, lo demás es loma Oye mujer fugitiva, voy a llorar tu cariño Voy a llorar tu cariño con lágrimas de un niño Voy a llorar tu cariño con lágrimas de un niño Mujer fugitiva, mataste la ilusión que en mi pecho había Mujer fugitiva, mataste la ilusión que en mi pecho había Te di mi cariño, te di mi amor Te marchaste sin todo, todo acabó Juguemos a la ronda mientras el lobo está Ay, que el lobo tamañoso solo se va a quedar Sirva, ¿qué estás haciendo? Estoy lindando a la virgen Juguemos a la ronda mientras el lobo está Ay, que el lobo tamañoso solo se va a quedar Sirva, ¿qué estás haciendo? Estoy lindando a la virgen Así, siempre para mis abuelitos y mis abuelitas Sí, 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 vuelta Vuelta, 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 vuelta Mira, 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 mira Mira, 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 mira Como saltas, mira, mira Así Como se divierte en los norteños Los norteños y los orientales Los orientales Sí Sí Vamos, vamos Gracias por ver el video.